Desde hace unas semanas hemos comentado en distintos artículos lo bien que se estaban comportando los títulos de Repsol, teniendo en cuenta que el petróleo cotizaba a mediados de marzo en mínimos anuales. El caso es que sin hacer mucho ruido Repsol sigue recuperando posiciones y ya la tenemos un 25% por encima de los mínimos anuales que marcó a principios de enero en los 14,25€. Además se podría decir que las caídas de la semana pasada podrían formar parte del típico movimiento en throwback a la línea clavicular de un cabeza y hombros invertido. Pauta que de cumplirse podrían dirigir a los títulos de Repsol a los máximos de 2014 los 19,10€ sin descartar los máximos históricos a los 19,24€ alcanzados en julio de 2007. Sin lugar a dudas y de nuestros blue chips Repsol es uno de los que mejor aspecto técnico presenta en el momento actual.